¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Qué pasó, mi niño? ¡Chacho! ¿Qué decías tú de Day Gone? ¿Que se iba a estrellar? Que era raro, ¿no? No había publicidad. Me olía, olía, olía extraño, ¿no? ¡Coño! Ese juego no va a vender bien. Ese juego, ¿cómo es que decía? ¿Cómo es que suena? ¿Cómo es que suena eso? ¡En toda la boca! Primer fin de semana de puesta, bueno, primera semana de puesta a la venta del Day Gone. Se puso a la venta el jueves y ya es número uno en Reino Unido. Y estamos esperando los números de España. Y te aseguro que ahí va a estar también, seguramente, primero. Porque yo, que tengo amistades en las tiendas Game, me han dicho, mmm, se ha vendido muy bien. Sobre todo en la edición especial se ha vendido una pasada. Y yo que me alegro, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me alegro? No soy un fanboy de nada. Odio la puta palabra fanboy. Mira, ni de Nintendo, ni de Sony, ni de Xbox. Mira, tengo actualmente las tres plataformas más importantes. Y también tengo un ordenador bastante potente para jugar. Y me da igual. Si una compañía lo hace bien, te lo voy a decir. Y en este caso, Sony, pues lo ha hecho perfecto. No le ha dado tanto bombo. Si el juego no estaba para salir en una fecha, pues se retrasa y punto. No le han dado caña ni nada de Isgón, colega. Yo incluido. Yo incluido. Yo ahí tengo un vídeo en el que hablo de las dudas. De las serias dudas. Pero, pero, una frase muy importante que yo suelo decir, referente a los videojuegos, que para juzgar, primero hay que jugar. Así que, ¡fas! En toda la boca. ¿Cómo era la canción? A comer, a comer, te la tienes que comer. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué pasó, señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. Y sí, aquí está, el de Isgón. Me hice con él y he de ser sincero. Si yo no llego a tener este canal, probablemente el videojuego no me lo hubiera pillado de salida. Es más, había gente que me pregunta y yo digo, yo esperaría. Yo esperaría un poco, esperaría un poco a que el juego baje de precio, porque seguramente bajará. Pero ya les digo ya que no, como decía, quienes ustedes saben, que decía que el juego en un mes iba a bajar de precio al viernes. El juego está vendiendo bien. El juego está vendiendo bien. Yo tengo conocidos en las tiendas game que me están diciendo que el juego está vendiendo fenomenal. Es más, hay ediciones que no están ahora mismo ni en el Mediamar, aquí donde vivo yo en Las Palmas, ¿vale? Así que estamos hablando de que el videojuego está vendiendo. Está vendiendo, está rindiendo bien. Tengo varios amigos que se lo han comprado. Y tengo varios amigos que se lo tienen pensado de comprar. Pero como siempre yo digo, la prudencia es la madre de la ciencia. Espera un poco y lo encontrarás más barato, si quieres. Si no tienes ninguna necesidad imperiosa de jugar. Yo me lo he pillado de salida, porque estoy con el tema del canal. Y la verdad es que jugar a juegos actuales ayuda bastante. Eso y la verborrea que uno suelta. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vamos a empezar hablando de los tóxicos. Los tóxicos que hablaban mierda sobre este juego, ¿vale? Los tóxicos que, bueno, como una nube tóxica. Se lanza una bomba y te nubla los ojos. Gas, gas, gas. No ves, no ves. No ves con claridad, no ves con claridad. Porque te empiezan a bombardear. Power, the gun, the gun, la hostia que se va a pegar. No hay ni publicidad, me huele raro. Me huele raro. No va a vender, no va a vender bien. No va a vender bien. Ya cuando empieza a vender bien, ya es que la edición de coleccionista es una mierda. No, es que... Y la misma historia. Lo suyo es sacar mierda y siempre la misma compañía. Y por eso yo. Y por eso yo. Hoy les doy la enhorabuena a todos los usuarios de Sony. A todos los Sonyers que han comprado el juego, que lo han apoyado o que están pensando en comprárselo, ¿vale? A todos, a todos. De verdad, de verdad. Porque a todas esas malas lenguas las hemos cortado. Las hemos cortado y ya está. Es lo que hay así. Apoyando el videojuego. Y esto tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Entre líneas. Lo primero. Es un videojuego para un solo jugador. La apuesta que está haciendo Sony. Son por los videojuegos de un solo jugador. Aunque después nos lo quieran vender de otra manera a gente. Que nos quieran decir, no, es que como no tienen posibilidad de sacar un buen online. Pues entonces, cállate. Es un arma. Cállate la boca. No digas povería. Hombre. Lanzan este tipo de juegos porque es lo que los usuarios de Sony piden. No, pero es que los usuarios de Sony solo juegan a Call of Duty 6, a FIFA 6, cállate. Está claro que son los videojuegos más vendidos. Pero no son los videojuegos más vendidos en PlayStation 4. También son los videojuegos más vendidos en Xbox One. Y también son los videojuegos más vendidos en Nintendo Switch. Bueno, en Nintendo Switch no hay Call of Duty. Pero ya te digo que si hubieran Call of Duty lo comprarían mucha, mucha, mucha gente, ¿vale? Y el FIFA, pues el FIFA de Switch es una mierda y se lo compra la peña. Porque a la gente le gusta el fútbol, tío. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Pero la gente de Sony apoya a sus exclusivos. Los apoya. Los apoya. Quizá hay exclusivos como por ejemplo el Bloodborne, que son un poco más para otro tipo de público. Y por eso no son tan comprados. Yo te digo que si el Bloodborne se pone a la venta en el ordenador, lo peta. Lo peta. Lo peta. Porque hay muchos más usuarios que juegan a este tipo de juegos en ordenador, ¿vale? Estamos hablando de lo que se llama público de nicho. Entonces este Bloodborne, para muchos el mejor videojuego, un gran videojuego, no ha vendido tan bien por esto. Pero casi todos o todos los videojuegos que ha sacado Sony han sido para un jugador y han sido muy bien vendidos. Muy bien vendidos. Es injusto compararlo con las grandes potencias, lo que más se vende. Eso es injusto. Pero mira, pero mira, pero mira, número uno en Reino Unido, ¿vale? Ahora vamos a dejar aparcadas las malas lenguas y vamos a hablar de las lenguas informantes. Los profesionales, no los... Realmente, teniendo en cuenta el factor historia, la verdad es que la historia la veo un poco... No sé cómo explicarlo. Es como un poco insípida. Es insípida. Le falta como toques de sal, ¿no? Y luego la jugabilidad, pues viene a ser una copia de varios videojuegos. No, no están innovando. ¡Cállate, hombres! Al final esto es lo que queremos es jugar. ¡Hombre! Una historia... ¿Quiere que eres? ¿Jue a zombies? Pues una historia de zombies. Ahí, con una moto. Ahí te ponen a una mezcla de Daryl Dixon con John Rambo. Y ya está, tío. Y MacGyver. Y es lo que hay ahí. Es lo que hay. Además, hay que decir que el juego no es tan simple. El juego tiene muchas mecánicas. Sí, de muchos videojuegos distintos. Hay cosas del Far Cry. Esto de explorar los campamentos. Bascar los enemigos. ¿No? Hay cosas... Hay cosas que me recuerdan al mismísimo Uncharted, ¿no? La manera de cubrirte y demás. Pero todo eso ha llevado a un mundo abierto. Está perfecto. A mí me encanta el videojuego. El videojuego es muy disfrutable. ¿Vale? Nos vamos a las notas. Hobby Consolas 87. Una revista que siempre ha sido acusada de ser una revista muy pro-Sonyers y demás. Pero luego nos vamos, por ejemplo, a 3D juegos. Y 3D juegos le da un 7,5. O sea, está poniéndose juegos a altura de... Yo qué sé, de juegos como el Superhot. Una currera de juegos indie que tienen un 7,5. Mira, este juego de 8,5 no puede bajar. Pero no porque 7,5 sea una nota mala. A ver, es una muy buena nota. Pero es el rasero por el que ellos miden. Es el rasero por el que ellos miden. Entonces, si pones un 7,5 está diciendo que el juego es un meh. Es bueno. Y luego te ponen... Pues... Pues si te lees el análisis te ponen cosas como que la historia... Como que... Vamos. Como que la historia no es buena, que es repetitivo. Pero... No te lo venden bien. En 3D juegos no te lo venden bien. No te lo venden bien. Y así en otras notas. Que ya no voy a repasar más notas. Lo que quiero decir. A lo que quiero llegar. Es que... Uno mismo, con su mecanismo. Es lo que hay. Cada uno tiene que poner sus propias valoraciones. Tiene que hacer su propio análisis. Cada uno tiene que hacer su propio análisis. Yo estoy jugando al juego y la verdad es que el juego a mí la historia me está gustando. Me está gustando. Y tengo amigos de FIAR. Y otros compañeros con otros canales. Que me dicen a mí. Que me lo dicen. Que a partir de la quinta, la sexta, la séptima hora el juego mejora en la historia. Entonces... No sé. No sé qué coño ven ellos de repetitivo. No sé qué ven ellos de historia mala. Que no sé qué coño es lo que quieren. ¿Qué quieren? Una película de James Cameron. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No me jodan! Es que nos hemos vuelto muy exquisitos en esto de los videojuegos con el tema de las historias. Pero bueno, ya me dirás tú la historia que tiene un Tetris, por ejemplo. Y sin embargo, es un juego de 10. ¿Vale? Luego, de 7,5 nos pasamos a la nota de usuarios, por ejemplo, en 3 de juegos, que es un 9,1. ¡Magnífico! O sea, de un... Es bueno. A un magnífico. ¿Tú de quién te vas a fiar, tío? Obviamente, estamos hablando de un videojuego que te hace sentir experiencias. Te hace sentir... Mmm... Poderoso. O te vas... El juego está de puta madre, Jiquillo. Cómpratelo, de verdad. De verdad, mi niño. Cómpratelo, que está muy guapo. Te lo vas a pasar crema. Te lo vas a pasar muy bien. Yo me fío. Del que es igual que yo. Que ese es el que sabe valorar los juegos como los valoro yo. ¿Vale? La frase con la que quiero que todos mis suscriptores y todos los que vean este video se queden. En cuestión a videojuegos. Para juzgar, primero hay que jugar. Y sí, los que hacen análisis, juegan. Pero juegan ellos. Y van a intentar destacar. Van a intentar darte la frase que lo convierta en profesional. Y es ahí, y es ahí donde el periodista va a fallar. En querer destacar. Quiere tener el mejor análisis. Se quiere pegar un análisis de cuatro páginas. ¿Vale? Y te va a analizar todo bajo su criterio. Y es así. ¿De quién te vas a fiar, chiquillo? De ti mismo. De ti mismo. Y si de ti mismo no te puedes fiar. Porque claro, obviamente, el juego tienes que comprarlo y te la juegas. Pues llama a tu mejor colega, a tu mejor colega y pregúntale. Y si no, mírate un directo del Pate. Ya está. Fíjate lo que hay del Pate o de tu youtuber preferido. Yo me estoy vendiendo, pero es lo que hay. Es lo mismo. Y ya para terminar, número uno en Reino Unido. En la primera semana. Y se lanzó el jueves, si no me equivoco, ¿no? El jueves o el miércoles se lanzó. No me acuerdo. Sé que se lanzó tarde la semana pasada. Y en su primera semana ya es el número uno. Y no está desbancando a cualquiera. Está desbancando a un superventas. Multiplataforma. Ojo. 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 Que luego dirán, no, espera que en Reino Unido lo más vendido es PlayStation 4. Que sí, que sí. Que sí. Pero también hay muchas Nintendo Switch. También hay muchas. Y el Mortal Kombat 11 se lo ha comprado muchísima gente en Nintendo Switch. Muchísima gente, te lo aseguro. Y en PlayStation también. Y en Xbox también. Te lo aseguro. Y aún así, el Xbox exclusivo de PlayStation 4. Número uno. Gracias a quién. A ustedes. A la comunidad. Una comunidad sana. Y con esto termino. La comunidad Sonyer es una comunidad muy atacada. No es que los Sonyer, como dicen los piperos. Es que los piperos, los piperos, los piperos, tu puta madre. Nintendo tiene su público. Y es un público adulto, pero también se abre mucho al público infantil. Y eso es muy bueno de Nintendo. ¿Vale? Luego está Sony. Es para un público mayormente adulto. Es que se nota. Mira sus exclusivos. Van enfocados a un público más adulto. ¿Vale? Y a gente que le gusta jugar a juegos para un solo jugador. Eso es muy importante que lo tengan muy en cuenta porque a la peñita se le olvida. A la peñita se le olvida eso rápido. Y luego está Xbox One. También para un público adulto, pero más centrado en el tema online. Sinceramente. Y es así. Y a las suscripciones ahora. Así que cada plataforma tiene su cosa buena. Déjense de atacarse. Déjense de atacarse. Enhorabuena a todos los Sonyers. Y enhorabuena a todos los aficionados a los videojuegos en general. Porque ganamos todos los juegos para un solo jugador. Ahí está. Por encima de un juego online como es el World War Z. Así que lo que siempre les digo. Señores, si les ha gustado el video, suscríbanse si no lo están. Y si están suscritos, por favor, compartanlo. A ver si nos empezamos. Seguimos creciendo. Estamos creciendo bien. Y lo que siempre les digo, señores. Ustedes tienen una última palabra. La vida es meter la moneda. Largar la partida hasta la última vida. Y ustedes no dejen de pasarse por aquí para hablar de más videojuegos y de más movidas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!